¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a darle en chinga, pa, porque esta vez me la quiero pasar. Y, y... Orlando, ¿practicaste mucho? ¿Estás listo? No. No practiqué ni madre. ¿Tú crees que yo iba a practicar, güey? Por favor. ¿Quién crees que soy? ¿Quién? ¿Quién? Yo no practiqué ni burger, pa. Pero... Tengo fe. Tengo fe, pa. Que la fe siempre nos sacó... Hello, hello. ¿Quién? ¿Quién? No, espérate, cállate, güey. Cállate, güey. Luego está hablando media hora, banda. No le entiendo ni madre. Si sí está... Hello, hello. Pendeje. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué se ponía la caja, güey? No le entiendo a este juego, pa. Te lo juro que al Fight Night at Freddy's sí le me dio captel casi rápido, pa. Pero a este no le entiendo, men. Como que tiene mucho desmousers, ¿no? ¿Onta el Foxy? ¿Por qué no hacen ruido? ¿Dónde están todos? ¿Quién? ¿Quién? ¿A qué hora llegan? ¿Por qué hay una pendeje cajita que nomás fastidia, pa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nada? 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 Y... si me hubiera visto mejor un... Con que me pase la noche 2, güey. Con que me pase la noche 2, ya. De momento sería muy feliz, güey, güey. A ver, ¿y cómo alumbro? Ah, sí, alumbro. Escucho psicofonías extrañas, pa. Ya ni me acuerdo cómo se derrotan los de estos, pa. De hecho, más bien que creo que ni sé. Creo que ni sé cómo se derrotan los culones. Güey, güey, güey. Le mejoro, le construyo, perfecto. Le pongo pared, le edito. Le abro aquí, le abro acá. No tengo ni idea, pa. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. Mira, me pongo la mascarita yo por si... Por si cualquier cosa... El oso me confunde, hija. Hay una osa y fun, güey. Me la tendré que coger. Vamos a decir... A ver. Ay, no sé, pa. ¿Cómo están? ¿Cómo están, pa? Es que apenas el Luna M, güey. Me gasté la mitad de la pila, yo creo. Güey, güey. No escucho nada, güey. Me está poniendo bien nervioso. No mames, ¿qué es eso? Ahí está ya el pendeje ese, pa. El puerco ese, güey. Y el zorro blanco, men. Güey, ahí no hay nada. Perfecto. Checamos. Y chequé mi casa. Y chequé mi cuarto. Acá está el pendeje este, pa. Acá está el pendeje este, güey. Y chequé mi casa. Y chequé mi cuarto. Y no había nada. Y ahí me puse la máscara y le construyo. Le checo, le checo, le checo. Le che... Es normal que aparezca ese cuadrado como de cámara, men. Güey, güey. No hay nadie, pa. No hay nadie, pa. Pero estoy escuchando el turun. Creo que ese es Freddy, men. Creo que ese es un Freddy, men. El turun, turun. Creo que ese es un Freddy, pa. Te lo juro que creo que ese es un Freddy, men. Es que el turun, turun. Te juro que creo que es un Freddy, pa. Estoy muy nervioso No quiero perder esta vez Ya perdí ayer No quiero que el video dure más de 10 minutos Estoy cansado Estoy cansado, quiero mimir Escucho psicofonía Escuché al hi, men Le hizo hi Traigo más caraculeros Algo está pasando, men No sé qué es Pero algo Es que lo escucho, pa No mames, es chica Uno, dos, tres Cuatro, cinco Tomar por culo, chica Si se tenía que ir, ya se fue, pa Si se tenía que ir, ya se fue Rápido, pa, rápido ¿Por qué se puso la máscara del Orlando? No sé No mames, no mames Tomar por culo tú, Foxy Cáele, pinche perro Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Le prendo acá Le prendo acá Vale Se fue, ¿no? Lo alumbré, güey Lo alumbré Yo lo alumbré, pa Sí se fue Sí se fue No mames, ¿qué es eso? Uno Uno, dos, tres Cuatro Cinco Ojalá se haya ido, pa Ojalá se haya ido No mames, otro pendeje Uno, dos No, este se enseña Ok Ok, ok, ok Quítate, pinche perro Tengo que mover a la caja, men Tengo que ¿No está el Foxy? ¿No está el Foxy? ¿No está el Foxy? ¿Está el Foxy o no está? No mames No mames, no mames Pero es que están los dos Cuí La caja para la caja La caja para la caja Cuí, cuí Máscara Uno, dos Tres Cuatro Cinco Es que estaban los dos juntos, güey ¿Qué se hace en esa situación? Inga, satoma Vamos a ver Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No entiendo ni Inga, satomadre Tú también Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuarenta y siete De talañonga, güey No entiendo No entiendo, pa Uno, dos Tres Cuatro Cinco Cuarenta y siete Veintiocho Treinta y siete Uno, dos, tres Cuatro Cui, 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 cui Foxy Chingar su maude Vrum, 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 vrum Cáigale, pinche Foxy No entiendo ni Qué estoy haciendo, pa Ok, ok Cui, cui Men, no sé cómo estoy vivo No sé cómo estoy vivo, pa No sé No tengo ni idea De cómo estoy vivo Cui, cui, cui Máscara en chinga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cui Escucho en los conductos, banda Hay alguien en los conductos Tingas a tu madre, chica Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se escucharon conductos, pa Se fue Cui, cui, cui Acá nada Acá nada No puedo alumbrar en medio, pa Ahí hay algo Hay escondido algo en la noche, pa Y en la noche Cuando las estrellas caen Yo pienso en ti, mi amor Si me dices que soy para ti Ese es Freddy, pa Ese es Freddy Cui 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 Uno Dos Tres Cuatro No entiendo qué estoy haciendo, güey Cinco Cui Pichi Freddy Culón Cui, cui, cui Me pongo las seis Siete Ocho Nueve Freddy Inga Tú ese güey a qué hora llegó, pa Ese güey a qué hora llegó, güey Vete al añón Cui, cui Pichi Freddy Ya vete, perro No te quieren en tu casa ¿Qué? No, espérate Cui Cui, cui No puedo alumbrar ahí, pa Algo está pasando Pichoso pendeje Cui, cui, cui Más canapa Uno Dos Tres ¿Por qué se está riendo, men? ¿Por qué se está riendo el pendejo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuarenta y siete Diecinueve ¡Ay, pendejo! Güey, ¿por qué está tan difícil, men? O sea Escuche el Ja, 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 ja ¿Pero por qué está tan pinche? ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! Llegué hasta como las cuatro, men Es que no entiendo bien, güey O sea Escuche Es que hay muchos, ¿no? O sea, esta chica El pendeje Vete a la Hello Vete a la yonga, men Vete a la yonga Cui, cui ¿Por qué está tan complejo, banda? Neta, necesito ver tutoriales Vegeta 777 Pasándose esto con el nepe Gigante que tiene Bien hermoso Cui, cui, cui Men Está horrible Está horrible Te lo juro Y le hace el mono Ja, 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 ja Tu huevo Tu huevo Pinche perro Ay, no sé qué hacer, men Si te soy honesto O sea Está bien horrible Y me espantó el Foxy, güey Me espantó el Foxy bien feo Pero creo que más o menos Sí Que hay que ponerse la máscara Con todos Menos con el Foxy Al Foxy hay que alumbrarlo El pendeje Cui, cui, cui Le subo aquí A esta mago del serpa Le doy la vuelta Le doy la Ajá Le doy la vuelta Le subo más Le mejoro Le brillo Le brillo Le brillo Me pongo esto Le mejoro Le brillo Le brillo Le brillo Cui Máscara ¿Por qué se ponía la máscara, güey? Puro miedo Tú eres puro culo, bro Nada 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 No sé, pa Es que de repente No había nada, ¿verdad? No Cui Está horrible, men Está horrible el pinche juego Sí está difícil, eh O sea Apenas es la noche 2, güey Ténganme paciencia Cui 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 No veo nada, pa No veo nada, ca No veo nada, pa Hay una forma de hacer que no venga el Foxy a partirme la Mouser Escucho psicofon Escucho psicofonías bien raras, pa Inga, tú este güey está acá arriba El brrrr El brrrr Está ahí arriba, pa El brrrr Está ahí arriba, men Cui Le pongo la música Ya se fue de ahí, pa O sea que ya está más cerca, eh O sea que ya está más cerca, men Cui, cuin, cuin Necesito ver alguna estrategia, banda Porque es que al chile sin estrategia Me van a seguir metiendo la tula Y al chile no está chido, güey O sea, tal vez tú te derrís, amen De cómo estoy sufriendo Pero yo estoy calgeteadísimo Cui, cuin Aparte que los sustos no son actuados, güey Y sí me va a dar un pinche infarto de repente ¿Ves, güey? Me voy a morir Cui ¿Cómo que hi, pendejo? ¿Cómo que hi? Vete, fíjate el culo El hi, banda, es cuando se está moviendo Lo vi en un video así de Dross No, pero sí vi en un video que cuando dice hi Es porque se está moviendo el pendeje Cui, cuin Yo mantengo alumbrada toda, pinche perro Cui, cuin, cuin Yo mantengo todo alumbrado, pa Miren cómo gasta batería como toro Sin usar pastillas este muchacho Tum, 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 tum La cajita Le brillo Le brillo acá Le brillo acá Le brillo acá Mascarita Aquí, aquí Aquí Pendejo Güey, soy demasiado ansioso para este pedo, men Güey, güey ¿Cómo que hi, güey? Ok, el hi siempre se ve por acá Hay alguien aquí, pe Hay alguien aquí, pa Inga, saturroña Y hay alguien en el conducto, eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ya no tiene que haber Ya no tiene que haber Ingatula chica, pa Cui, cui, cui A ver, cui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aguántame, chica Tengo que checar la cajita, pa Cui, 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 cui Rápido, pa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Foxy, chinga tu madre Alumbrate Foxy, alumbrate Foxy, pendeje Mamá huevo, mamá pingazo Cui, 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 cui No sé qué pasó, pa Pero según yo alumbré bien chingón al Foxy Neta que si me vuelve a brincar el pendeje Foxy, pa Ahí está Foxy, se fue, me la pela Cui, cui, cui Escucho muchas psicofonías extrañas en este pedo, men Te lo juro que me estoy poniendo muy nervioso, pa Pinche juego pendeje ¿Qué hora es? Tres AM, apenas la mitad Vete a la ñonga, cui, cui, cui Le mejoro Foxy Bebé Dormí Mimir, pendejo Cui, cui, cui Mascarita Te alumbro Te la chupo ¿Quieres que te la ponga? Cui, cuiro Le doy aquí, pa Güey Excesivas cantidades de nerviosidad, eh Andale, pinche Foxy Ya te agarré Te la estás jalando, perro Cui, cui, cui ¿Cómo que hello, pendeje? ¿Cómo que hello? Inga, satú Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Según yo, si alumbré bien chingón al Foxy Inga, satú Uno Dos Este güey se va, este güey se va, este güey se va Solo Ya se fue el mierda Pero según yo alumbré a Foxy bien chingón, eh Según yo alumbré Foxy, de tomar por culo Tú también, tú también La cajita, pa La cajita, pa La cajita, baboso Cui, 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 cui Lo bueno que la tenía bien recargada, pa Foxy Fíjate el culo Foxy no sé, pa Foxy no sé, pa No me dejan Andale, perro Te la estás jalando Cui, cui, cui Se la está jalando el Foxy, banda No mames Porque escucho al jajajaja Hijo de la foca, pa No me digas que se me coló No se me ha colado, ¿sí? Cui Ja, 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 ja Tu huevo Tu huevo, chiquillo, pendejo Cui, cui Ok, ese es el Cui, cui, cui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por así, pinche Foxy No, Foxy no está Foxy se fue Ay, perro No manches, se movió más hacia acá, pa Uno Dos Tres Cuatro Escucho a alguien en la ventilación, pa Alguien se aproxima hacia mí, guacho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está el pendejoso, men Ahí está el pendejoso Me quiere seducir porque Espérate Tu, perro No me vayas a funar, porfa 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 No me vayas a funar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Foxy No sé si está Foxy ahí, pa O quien esté ahí Venga, ese güey sigue ahí, banda Le gusta un chingo el nepe, eh Cui, 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 cui Rápido, rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Foxy Ese güey no se va, banda Porque ese güey no se va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya déjame Ok, se fue ese güey Está chica ya Cui, cui, cui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Como que Ja, 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 ja Perro del mal Cui, cui No hay nada Porque a veces no te deja alumbrado Alumbrado Perro, te la estás jalando Pichibato Chaquetín Cui, cui Como que hello, güey Como que Ok, ok Según yo ya se fue el Foxy No, pendeje, la caja, la caja Según yo ya se fue el culón del Foxy Según yo ya se fue el culón del Foxy Nos ponemos rápido esto, men Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cui Por si había cualquier pendeje en los túneles Cui, cui Escucho voces, pa Escucho voces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cui, cui Ocho, nueve, diez, pinocho Cui Nos ponemos esto Le mejoro, pa Le construo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cui, cui Te alumbro acá, te alumbro acá Foxy, chinga tu madre Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ándale, pendejo, alumbradito Te gustó que te alumbre, ¿verdad, pinche perro? Te gustó que te alumbre así ¿Eh, puerca? ¿Quieres que se repita la ocasión? ¿Quieres que se repita? Jai, no Uno Es sutilín Es sutilín Hijo de tu Yo voy a rapear El rape es mi vida La cabra La cabra me dio sida Perfecto, pa Perfecto Ahí nos vemos, bye Hasta la próxima Chao, chao ¿Qué es eso, men? No mames ¿Qué es eso, men? 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 ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso, wey? ¿Pero qué es eso, wey? O sea, hay una cosa ahí bien extraña, pa Ah, y estábamos adentro de un mono, men It's me Mario It's me Mario Ahí nos van a vayan a salir a la próxima Chao Pinche juego horrible, pa Está bien difícil la noche 2 Imagínate la 3 Ya no quiero jugar, wey No quiero jugar, no quiero jugar code